Hola, 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 estamos listos ya para entrar en el estudio. ¿Qué fue? Buenas, saludos. Caballeros, ¿cómo estamos? Entrando al estudio, estamos en Grandas Ligas. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Grandas Ligas Récord, soy el Real Córdoba. Y estamos arrancando la sesión de grabación. Estamos en un nuevo proyecto con los señores de Purik Dreams. Una cumbiesita al estilo más sureñito, con algo de las influencias, obviamente, de Purik Dreams. Y se viene un temón. Así que chéverazo. Vamos a trabajar esta mañana, a poner los bajos, a poner algo de instrumentación más que falta. Así que genial, bien los amigos y se viene lo mejor. Saludos para Nueva York, saludos para todos los amigos que nos están viendo en los diferentes lugares del mundo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. La segunda. La segunda es la de mí mismo. De mí mismo. Es... Mкамapa. M expectations. Me tête a pectoral. M youth atentador. M cyc존 de sonido. M94 extremos cubo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.